Metas 2015, meta más grande de YouTube, llegar a los 100 mil suscriptores, estoy seguro de que se va a hacer. Estoy seguro de que si yo sigo vivo en diciembre de 2015, va a haber más de 100 mil suscriptores en este canal. Amiguitos de YouTube, yo soy I Go You Destroy, ese proyecto para Normal México. Y como vieron hace unos segundos, estoy muy contento porque la meta que yo tenía para el final de 2015, que dije hace un año, era llegar a los 100 mil suscriptores. Yo ansiaba muchísimo esta cosita que pueden ver aquí, mi placa de YouTube de los 100 mil suscriptores. Yo pensaba que apenas este año iba a llegar, bueno, este mes iba a llegar a 100 mil y ya después la iba a tener. Pero bueno, desde hace varios meses ya está aquí y la pueden apreciar cada video que salgo en esta zona, ¿no? Y no solo eso, amigos, sino que estamos a punto de llegar a los 200 mil suscriptores. Obviamente estoy contento por esto. Este año, en cuestiones personales, fue un año bastante difícil. De hecho, lo único que me fue bien fue en YouTube. Yo tenía muchos proyectos, muchas metas que quería alcanzar, que las eché a un lado por una persona que no valía la pena. Pero bueno, eso ya es historia. Viene un nuevo año donde ahora sí estoy seguro de que esas metas se van a cumplir y se van a ir muchísimo más arriba. YouTube, obviamente, sigue siendo un pilar importante, pero el próximo año me voy a ir a otros dos pilares bastante fuertes que también tienen que ver con el entretenimiento. También, bueno, como ustedes son mis suscriptores y yo realmente los considero también a varios de ustedes amigos míos, tengo que decirles algo. Hay una posibilidad muy baja de que esto termine. Una posibilidad muy, muy baja, pero no va a ser así. Simplemente se los tengo que informar. Como la mayoría de ustedes saben, y es algo que les arde a muchísimas personas, yo estuve luchando con una enfermedad que se llama síndrome de Cushing desde prácticamente que comencé el canal. De hecho, la única vez, solamente creo en el primer video, salgo antes de tener síndrome de Cushing. Es el primer video que existe ahí cuando me veo delgado, diferente de cómo me veo ahorita, un poco más lleno. Bueno, pues bueno, eso es por el síndrome de Cushing. Yo sí fui gordo una gran parte de mi vida, después me enfoqué muchísimo en el gimnasio, llegué a ser físico-culturista. La foto que tengo en NASC fue de cuando iba a competir en Mr. México Juminil 2012. Después llega esta enfermedad que es totalmente genética, que se llama síndrome de Cushing, que me pega bastante. Pero si ustedes buscan síndrome de Cushing en internet, van a darse cuenta de cómo se ve alguien con síndrome de Cushing y cómo me veo yo. Ahora, si lo comparan a cómo se vería esa persona si estuviera normal y yo cómo me vería si estuviera normal, bueno, pues se vería una diferencia abismal. Por más que te ardas, hater. Y te tengo una noticia más que va a ser que te super mega ardas y que vas a estar rezándole a lo que quieras para que salga mal. Ahora, yo estoy a nada de salir ya de esto, estoy en la última etapa de mi tratamiento. El 10 de enero se termina el tratamiento. Me van a hacer unos análisis, me van a checar que ya todo esté bien debido a este síndrome que se llama síndrome de Cushing, como ya lo dije, porque de verdad hay mucha gente que está como chingue, 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 lo de que estás gordo, estás gordo, estás gordo. Güey, sí, pero porque estaba enfermo de esto. Si nunca lo hubiera estado, güey, nunca vas a llegar a tener el cuerpo que yo llegué a tener, por más que te ardas, cabrón. Y esa es la realidad. Y te digo, para que te ardas más, a mí me tienen que quitar unas cosas que se llaman lipomas, que son como bolitas de grasa, que no es como grasa normal, sino que se vuelven como bolitas que me salieron por el síndrome de Cushing. Estas bolitas son potencialmente cancerígenas, pero solamente tienen como 1% de posibilidad de que se vuelva cáncer. Y son muchas, ¿no? Entonces la posibilidad está un poquito más alta, pero pues ya me las van a quitar. La operación tiene un riesgo nada más como del 2%, por eso les digo, no va a pasar nada, el próximo año vamos con todo, el próximo año va a ser mi año. A partir de que yo ya no tenga absolutamente nada de eso, voy a poder entrenar como lo hacía antes. Voy a tener el cuerpo que tenía antes, y me la vas a pelar el triple hater, porque ya no vas a poder decir nada. Por eso te digo que tú vas a estar rezando porque la operación salga mal, porque me la pelas. Entonces de ahí les digo, YouTube y otros dos pilares en donde me voy a meter. Uno es la música. Ya lo comenté en otro video en mi canal secundario, voy a tratar de sacar un disco que he querido sacar desde el año 2009-2010. Es un disco de rock y yo espero que ustedes me apoyen difundiendo también ese proyecto. Ya les iré comentando más. Y el otro es una sorpresa que les va a gustar muchísimo, sobre todo a las mujeres fans de este canal. Y bueno, también algunos hombres que dicen que yo soy como su inspiración. Bueno, pues también, posiblemente también tenga algunas peleas. A lo mejor regreso y las voy a tratar de transmitir en vivo para que los haters estén, puta, ahora sí, ardidísimos. Y después voy a hacer como una especie de investigación para contactar a los haters, más haters. Y vamos a hacer como una especie de bully beat down. A ver, a ver si ahí sí tienen los huevos, ¿no? Habrá gente que diga lo de los haters, los ignoras, pero pues yo siempre he tenido esa mentalidad de tienes que ser el mejor. Tienes que demostrarle a los demás que eres el mejor. Y si los tienes que aplastar, los aplastas. Metas del canal de YouTube. La meta, si todo sale bien y la meta, si todo sigue como siguió este año. O sea, si no triunfo en lo de la música y en la otra sorpresa que les tengo, ¿cuáles son? Meta, que todo salga bien un millón de suscriptores. Yo estoy seguro de que si todo sale bien a partir de enero y sigo trabajándole y chingándole cómo le voy a hacer, voy a llegar mínimo a un millón de suscriptores para diciembre de 2016. La meta más racional de que si no le meto tantos huevos y soy medio huevón, 500 mil suscriptores. 400 mil, 500 mil suscriptores son metas bastante lógicas que, bueno, evidentemente se pueden cumplir. Y nada más, amigos, este es el penúltimo video del año. Lo están viendo, creo, el 30 de diciembre. Mañana saldrá el clásico video de 10 personas que murieron en 2015. El tercer video que hago de esto. Yo, como siempre digo, siempre que voy a grabar un video de eso, digo, a ver si el próximo año no soy yo el que sale en ese video, ¿no? Bueno, así es la vida. También sobre el riesgo que hay de morir en esa operación. Realmente yo no tengo absolutamente nada de miedo porque una de mis curiosidades más grandes ha sido el de que hay después de la muerte. Soy casi totalmente convencido de que no hay nada. Pero no es algo a lo que yo le tema ya. O sea, como que antes yo le tenía mucho miedo a morir. Pero hubo un momento en mi vida como que lo maduré. Y dije, pues, morir es como dicen, descansar en paz, descansar. Adiós problemas, adiós a lo malo. También adiós a lo bueno. Pero nosotros los humanos estamos más capacitados a sentir lo malo que lo bueno. Entonces sería hasta eso como una ventaja. Pero, amigos, no va a pasar nada. Y si llega a pasar, no sé, probablemente haga un video en memoria, así que diga en mi testamento. Publicen ese video si todo sale mal, ¿no? Pero tranquilos, no va a pasar nada. Yo sé, hater, que ya estás apuntándome en tu Death Note, pero bueno. No va a pasar, amigo, no va a pasar. Te voy a encontrar. Y pues nada más, amigos, espero que tengan un 2016 lleno de cosas padres, que sus sueños se cumplan, que ya no estén en la friendzone, que bajen de peso, que mejoren sus calificaciones, que les vaya muy, muy bien. Y sobre todo que sigan acompañándome a mí, Aigo Yo Destroys, y Proyecto Paranormal México en este camino del Internet. Ahí se me olvidaba. El próximo año, si todo sale como lo tengo planeado, muy posiblemente ya comience la gira. Ahora sí la gira por toda la República e inclusive por otros países a investigar los lugares más embrujados. Tal vez me haga una cuenta de Patreon para que ustedes me puedan ayudar para poder hacer la gira. Sería bastante bueno porque hay muchos lugares donde todavía la gente le da miedo ir, ¿no? Y que no hay nadie que vaya más que los charlatanes. Entonces sería muy bueno para poder comenzar a ver si sí es cierto o no que era la idea principal de Proyecto Paranormal México. Y bueno, amigo, pues nada más. Yo soy Aigo Yo Destroys, de verdad te deseo que tengas un 2016 de lo mejor. Gracias por estar conmigo, gracias por apoyarme. Ustedes son de las mejores cosas que me han pasado. Hasta tú, Hater, que por tu miserable vida me estás ahorita dando algunos sentaditos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en 2016. Todo va a estar perfecto. Yo soy Aigo Yo Destroys y como vieron en el video anterior, muchas gracias.